Dicen que cambió el tiempo, ahora tienes sueño Y lo mejor es por de a mí, solo te mientes a ti Hoy como que tengo caña, al final te somos amigos Hoy te espero en mi cama, sé que tengo calabro y vino Porque no hay mojana que puede pasar, que te guste y me olvides No te cogí pa' lo que pasará, porque a ti todo no te perderá Te voy a enseñar que de tu cuerpo soy el dueño de su parte Y el duerme de noche, no sabe ni tocarte, donde está mi llamante Desde que se haga tarde, vuelva a su plaza, siempre yo no pueda darme Como aquella noche de pasión, donde veramos fuego quemando unos intensos En tu habitación, donde hago los recuerdos y el dolor de mi cuerpo Cerco de ti, cuando tú solo invento un pretexto y envío un texto Y yo te correspondo a ti, cuando te sientas así Yo como que tienes ganas, no olvides que estamos amigos Hoy te quiero en mi cama, sé que tengo calabro y vino Porque no hay mojana que puede pasar, que te guste y me olvides No te cogí pa' lo que pasará, porque a ti todo no te va a enterar Ya sé que tienes a alguien, que tú dices que lo quieres Pero no le hacemos daño, si evitamos que se interese No dejes que la confesión te frenes Que tú quieres que te hagas lo que hasta hacer el veneno Loco por sentir como ahora te muevas Imagínate, me ponen caliente Y más cuando te haces como tú eras Cuando comienzas, nada te detiene Tú sabes que esto no es amor Las ganas son de sentir tu color y tu calor Vale de nada, pa' que te tires la misión No es un secreto que tú quieres de mi perdición Quieres el solo bruto, si es tu decisión De espaldas pa' que bajes sus doles Que yo quiero castigo pa' tu cuerpo Y los teléfonos en off Sexo entre dos No hay rastreo ni motivo pa' discusión No hay rastreo ni motivo Es como que tengo ganas De olvidar que somos amigos Hoy te quiero en mi cama De que tengo te la prohibido Porque demora que puede pasar Que te guste, dime, pide al mar No te coge pa' lo que más hay na' Nunca te conoces, me enterai Xenxo Maldi Planber ¡Suscríbete!